No lloro, pero me acuerdo de las delicias de nuestro amor. Es inútil seguir viviendo, encadenador de un viejo amor. ¡Telaraña! ¡Telaraña! ¡Ay, suéltame! ¡Telaraña! 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 ¡Ay, suéltame! ¡Telaraña! A ver si quizá mañana, vivir podré yo sin su amor. Mi vida, si ha vuelto nador, sigue engolpado en un viejo amor. Dios mío, dame el olvido que a mi castigo él ya se pagó. ¡Telaraña! ¡Telaraña! ¡Ay, suéltame! ¡Telaraña! A ver si quizá mañana, vivir podré yo sin su amor. ¡Telaraña! ¡Telaraña! ¡Ay, suéltame! ¡Telaraña! A ver si quizá mañana, vivir podré yo sin su amor. Vivir podré yo sin su amor. Vivir podré yo sin su amor. Vivir. Vivir. Gracias.